No, 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 no. No, 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 no. El día de ayer se reunió el cuarto pleno del Comité Central, que es la Dirección Nacional del Partido Comunista de Venezuela, y al abordar el conjunto de temas económicos, sociales, políticos, nacionales e internacionales, consideró un grupo de materias sobre las cuales hoy el grupo político se está pronunciando que son las siguientes. En primer lugar, el cuarto pleno del Comité Central condenó el intento de asalto que el día de ayer comandos mercenarios terroristas intentaron contra la 41 brigada blindada en Valencia. Consideramos que este es un acto que intenta retrotraer la realidad de nuestro país a las condiciones preexistentes al 30 de julio del presente año. Una realidad donde grupos, núcleos y grupos mercenarios terroristas de la derecha fascista al servicio de intereses extranjeros, al servicio del imperialismo norteamericano y de la ultraderecha mundial, intentaron caotizar el país, intentaron incendiar el país sin lograrlo y cuya conducta fue rechazada por el pueblo venezolano, no solamente por quienes se identifican con propuestas políticas y sociales del proceso, no solamente por quienes se identifican como chavistas, sino por el pueblo venezolano que condenó la violencia fascista en nuestro país. Es necesario que nuestro pueblo continúe avanzando en la organización, en la elevación de su capacidad de movilización, en su recuesta política y social de masa, para condenar cualquier intento de la derecha fascista o imperialista de fracturar al movimiento popular revolucionario y de fracturar también a la institucionalidad y en particular a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, donde sabemos que al igual que el resto de la sociedad venezolana, se desarrolla un profundo debate ideológico y político que es expresión de la lucha de clases en nuestro país, pero que también estamos convencidos que en el seno de la Fuerza Armada Venezolana, así como en la sociedad venezolana en general, subyace una profunda conciencia de unidad patriótica y de unidad antiimperialista, de la cual es vocero nuestro pueblo y también franjas importantes, núcleos importantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que están resistiendo la ofensiva ideológica, política y también económica, como diría el vio Cruz Villegas en su tiempo, están resistiendo los cañonazos de dólares que el imperialismo norteamericano todos los días les realiza, para intentar comprar su conciencia y su voluntad para colocarla en el servicio de la conspiración de la autoderecha fascista internacional. El Partido Comunista, en su cuarto pleno, condena entonces esta acción de los grupos mercenarios terroristas al servicio de la autoderecha fascista proimperialista en nuestro país. Por otro lado, también el cuarto pleno del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela acordó rechazar y condenar la política injerencista y de sanciones imperialistas que tanto los Estados Unidos de Norteamérica, su gobierno, que señalaron, el gobierno de la principal potencia imperialista del mundo, los Estados Unidos de Norteamérica, y los gobiernos imperialistas de la Unión Europea, en conjunto con la derecha internacional, vienen decidiendo de manera unilateral, en forma violatoria de todas las normas y reglas del derecho, el derecho internacional, vienen decidiendo contra Venezuela, contra sus instituciones, incluyendo la presidencia de la República, en la persona del compatriota Nicolás Maduro. rechazamos y condenamos ese injerencismo y exhortamos a nuestro pueblo y a los pueblos del mundo y en particular de América Latina y el Caribe a levantar las banderas de la solidaridad antiimperialista con el pueblo venezolano y en este caso también con las instituciones del Estado venezolano que intentan ser barridas por la acción del imperialismo y de la otra derecha fascista, que intentan ser barridas para caotizar la vida interna de Venezuela, para crear las condiciones que permitan declarar a nivel internacional a nuestro país como un Estado fallido y justificar entonces la intervención extranjera. Que bañe de sangre al pueblo venezolano y que coloque a sus trabajadores, a sus trabajadoras, a su pueblo, al campesinal, a los productores y directoras y coloque la riqueza natural de nuestro país al servicio de las grandes corporaciones internacionales. Porque eso es lo que está en el fondo de la contraofensiva fascista internacional del imperialismo contra los pueblos y contra los gobiernos, que aún sin ser socialistas resisten los objetivos de la dominación del capital. Rechazamos la sanción al presidente Nicolás Maduro, rechazamos y condenamos la suspensión de Venezuela del Mercosur, es un esfuerzo de la política imperialista por aislar a Venezuela, no lo van a volar, porque así como hacen estos, el grupo de los 13 gobiernos, que algunos dicen países, pero no son los países, son los gobiernos de la ultraderecha al servicio del imperialismo, los gobiernos de estos 13 países, así como hay estos gobiernos de estos 13 países, recientemente, esta misma semana, 57 gobiernos de 57 países en Naciones Unidas, en la Comisión de Reformar también, hicieron un pronunciamiento público condenando el imperialismo, condenando el interrealismo, defendiendo el derecho a la autodeterminación del pueblo venezolano y expresando su sanidad en el proceso político-social general de nuestro país. 13 gobiernos de la derecha, fascistas al servicio del imperialismo, cumpliendo su papel en América Latina. Pero también es importante que los medios de comunicación relieve que hubo y hay 57 países ya indicados que condenan el interrealismo, que condenan las sanciones unilaterales y que defienden el derecho a la autodeterminación del pueblo y del gobierno del Estado venezolano frente a la agresión imperialista. Igualmente, el cuarto pleno del Comité Central denuncia el papel que cumple la postura asumida por los propietarios capitalistas, como lo son todos los propietarios de las empresas capitalistas de Esparmata, que se han colocado también al servicio del plan imperialista para intentar deslegitimar de origen la elección de la Asamblea Nacional Constituyente. Estos son condenas específicas realizadas por el cuarto pleno del Comité Central de nuestro partido que además trabajó otros temas como es referido a la Asamblea Nacional Constituyente y que ahora en adelante la denominaremos Asamblea Constituyente para hacerlo más fácil. Porque también hay otra Asamblea Nacional que sigue funcionando, como ha señalado la propia vocería de la Asamblea Constituyente. En cuanto a la Asamblea Nacional Constituyente, el Partido Comunista valora como muy positiva la designación de su junta directiva y de todo el proceso de instalación y funcionamiento de la Asamblea Constituyente que demuestra o expresa, como he dicho, una victoria de nuestro pueblo frente a la política imperialista que dio la orden, que trazó la línea, que orientó la violencia racional para intentar impedir que el 30 de junio siguiese la elección de la perspectiva. Esas elecciones en sí mismas fueron una derrota del imperialismo. Y la instalación posterior de la Asamblea Nacional mantiene esa línea que significa golpear los intereses por la política, mejor dicho, proimperialista en nuestro país. Valoramos entonces en el cuarto pleno del Comité Central lo positivo de este proceso que se viene dando a la vez que señalamos y reiteramos, como ya lo hizo el grupo político la semana pasada, reiteramos que esta victoria imperialista del pueblo venezolano, que no es solamente el chavismo que reiteramos, del pueblo venezolano, que significó las elecciones del 30 de julio, puede ser efímeras si la Asamblea Constituyente solo se queda en un esfuerzo de producir cambios en la superestructura política del país. Y si no es capaz la Asamblea Constituyente de generar de inmediato un conjunto de medidas y de actos constituyentes que ataquen problemas esenciales de nuestro pueblo. En esa dirección, el cuarto pleno del Comité Central orientó las tareas del Partido Comunista de Venezuela de profundizar los esfuerzos con el movimiento popular revolucionario en el contexto de la Alianza Revolucionario Obrero Campesina y Popular y Comunal, que impulsa la realización de las Asambleas Populares Constituyentes a nivel territorial y también a nivel sectorial para desde el movimiento de masa ejercer la presentación de las propuestas correspondientes, pero también ejercer la presión de masa ante la Asamblea Nacional Constituyente para lograr de inmediato medidas y actos constituyentes que golpeen el alto costo de la vida, que golpeen la estimulación, que golpeen la corrupción, que golpeen la inseguridad, que rescaten derechos de los trabajadores y las trabajadoras que vienen siendo conculcados, como es el derecho a la estabilidad laboral, donde existen decenas de miles de decisiones de inspectorías del trabajo que ordenan reenganches de trabajadores y trabajadoras y los empresarios o importantes sectores de empresarios privados y públicos no acatan esas decisiones. Nosotros consideramos que un acto constitucional debe ser que la Asamblea Constituyente saque un decreto ordenando la reincorporación de todas las trabajadoras y los trabajadores que tienen orden de reenganche y que no han sido acatadas esas decisiones por los patrones, sean privados o sean públicos. Esa es una medida inmediata que debe adoptar la Asamblea Nacional Constituyente. Nosotros consideramos que la Asamblea Nacional Constituyente debe adoptar una medida en un acto constituyente para golpear a los sectores especuladores y acaparadores. Una medida que no debe ser nada más administrativa, que tenga en cuenta las instituciones de gobierno del Estado. No, debe ser fundamentalmente de participación obrero y popular, de control obrero y popular desde el proceso productivo, teniendo en cuenta todas las fases que implican también la distribución y la comercialización. Medidas que impliquen la expropiación de los monopolios, que son los fundamentales responsables de la especulación. No podemos seguir, decimos en el Partido Comunista y en el Cuarto Pleno, denunciando que grupos económicos monopólicos golpean la economía y no pase nada. Entonces, la Asamblea Nacional llegó para imponer el orden. El orden al servicio del pueblo, al servicio de la clase obrera, al servicio de los trabajadores y de las trabajadoras. Y el orden implica entonces en esa dirección, en ese sentido de clase, al servicio de nuestro pueblo trabajador, implica que desmontar los monopolios en Venezuela, en Venezuela, desmontar los monopolios en el área de la producción de alimentos, en el área de la comercialización de alimentos, en el área financiera y bancaria, en el área del uso de los dólares, los monopolios de casas de cambio y de otros sectores que manipulan las divisas en nuestro país. Medidas urgentes que debe tomar la Asamblea Nacional en respuesta a problemas urgentes de los concursos. No debe ser la Asamblea Nacional un escenario para tomar medidas que atoquen la superestructura política. Solamente para eso no debe ser. Si se queda allí, lo que significó un importante salto en la respuesta de nuestro pueblo frente a la violencia reaccionaria, se va a diluir en el juego para ciego de la burocracia que también se infondría en la Asamblea Nacional. Alertamos a la Asamblea Nacional Constituyente. Alertamos a los constituyentes, a las constituyentes a mantener su ligazón con las masas, con el pueblo, a vibrar desde las posturas y las propuestas que nuestro pueblo tanto a nivel territorial y sectorial realicen hacia la Asamblea Nacional. En esta dirección, el cuarto pleno del Comité Central del Partido Comunista acordó promover en todos los sectores las Asambleas Populares Constituyentes y a nivel territorial. Y en consecuencia darle apoyo a la Asamblea Nacional Sindical Clasista que realizará el Frente Nacional de Lucha de la Clase Obrera el próximo sábado 12 de agosto de la cual somos parte militantes y cuadros del Partido Comunista pero también militantes y cuadros de diversas organizaciones sindicales clasistas del Movimiento Obrero Revolucionario Venezolano. Allí se discutirá según nos informaban los camaradas que ha determinado la dirección del Frente iniciativas dirigidas a impulsar el papel del Movimiento Obrero y Sindical Clasista en defensa de su conquista y demandando de la Asamblea Constituyente medidas concretas que garanticen que los derechos de los trabajadores y las trabajadoras que los derechos del pueblo venezolano sean respetados y sean realidad concreta en la vida diaria de los trabajadores y las trabajadoras. Otro elemento que trabajó dentro de muchos el cuarto pleno del Comité Central del Partido Comunista son las elecciones presionadas y ratificó la decisión del Partido Comunista de participar en el proceso que debe elegir gobernadoras y gobernadores legisladoras y legisladores pautado para el próximo 10 de diciembre. En esa dirección el Partido Comunista se pronuncia por trabajar por la más amplia alianza obrera campesina popular revolucionaria del conjunto de las fuerzas patrióticas venezolanas que incluya tanto las organizaciones políticas y sociales que participan en el gran polo patriótico Simón Bolívar pero también a las organizaciones sociales y políticas que se hacen parte del Frente Popular Antimperialista Antifascista y de todo otro conjunto de organizaciones de nuestro pueblo identificadas con posturas patrióticas populares y revolucionarias que no integran estas instancias pero que también deben ser tenidas en cuenta para la formulación de una plataforma unitaria que permita una victoria del pueblo trabajador venezolano frente a la reacción fascista frente a la derecha entreguista frente a la derecha al servicio del gran capital y también en lo posible permita aislar a las corrientes reformistas y entreguistas que actúan también en el seno del proceso político bolivariano nos planteamos una gran alianza antifascista una gran alianza popular una gran alianza revolucionaria una gran alianza patriótica en la cual cabe según la decisión la opinión del cuarto pleno del comité central del PSB todas las fuerzas que se identifican con la defensa de los intereses del pueblo venezolano y de la soberanía e independencia de Venezuela frente al imperialismo frente a la unigarquía frente a la fuerza reaccionaria del capital tradicional en tal sentido el comité central ordenó a la dirección nacional en este caso al grupo político adelantar todos los pasos para que a la mayor brevedad podamos promover y lograr la reunión el encuentro de las organizaciones que integramos el gran polo patriótico Simón Bolívar para discutir el tema y también la realización de una reunión que ya está pautada del Frente Popular Antifascista para el día de mañana en la tarde aquí en la sede del Partido Comunista de Venezuela y a la vez invitar a las distintas plataformas del movimiento popular del movimiento obrero y sindical del movimiento campesino de la intelectualidad de la juventud de la mujer de los pueblos indígenas a encontrar en una propuesta de unidad que sea construida desde el movimiento popular nosotros privilegiamos por decisión del Comité Central la más amplia alianza pero también queremos dejar constancia que esa más amplia alianza que es la que demanda este momento histórico va a depender de mucho de que se depongan conductas hegemónicas excluyente y autosuficiente de sectores que dentro del proceso bolivariano se creen los dueños de todos los espacios y que no están dispuestos pareciera según sus conductas a construir los espacios de encuentro y de unidad les llamamos a deponer conductas hegemonistas conductas excluyentes conductas prepotentes y a entender que el momento histórico frente a la política agresiva del imperialismo y de la oligarquía nacional e internacional es de las unidades más amplias sin sectarismo y sin exclusión el partido comunista trabajará por eso ahora bien si esa política y esa propuesta que es el objetivo que jerarquizamos no es posible por la postura de otras fuerzas el partido comunista adelantará procesos de unidad parcial que garantizan que estemos presentes en las elecciones regionales del próximo 10 de diciembre en nuestro mes de igual manera el cuarto pleno acordó un conjunto de criterios para el apoyo de candidaturas que no son nuevos en el caso del partido de militantes del partido deben cumplir con las normas estatutarias del partido tiempo de militancia firmeza en la defensa de los intereses de la clase obrera y del pueblo trabajador consecuente con la línea política del partido comunista consecuentes internacionalistas cuadros vinculados en un movimiento de masa firme frente al enemigo de clase criterio para la amnistancia del partido y en cuanto a los aliados bueno el cuarto pleno comité central decidió que el partido comunista no apoyará a quien o a quienes hayan tenido conductas que estén vinculadas a la corrupción hayan tenido conductas que expresen políticas en contra de los intereses de los trabajadores y las trabajadoras en contra de los intereses en general del pueblo así se haya rasgado la institución y se la rasgue diciendo que son los mayores socialistas y revolucionarios y revolucionarias de la patria de Bolívar será su práctica y su conducta la que valorará el partido comunista de Venezuela y la obligación que tenemos es no entregar nuestro apoyo a quienes tengan demostradas conductas contra los intereses de los trabajadores y del pueblo y demostradas como de corrupción de burocratismo de prácticas que no contribuyen al avance del proceso de cambio en nuestro país amplia alianza antiimperialista y antifascista que deben tener en cuenta calidad en los cuadros que se propongan para expresarnos los intereses del proceso de cambio nacional eso demanda entonces y lo estamos haciendo desde las regiones y lo hará un nuevo comité central que pronto realizaremos una evaluación cualitativa de la gestión de gobierno de todos los gobernadores y gobernadoras y de los legisladores y legisladores amplia alianza antiimperialista antifascista pero que debe tener un objetivo y el objetivo es profundizar los cambios en Venezuela el objetivo debe ser golpear la corrupción y por tanto no debemos apoyar a corruptos el objetivo debe ser golpear el burocratismo y por tanto hay que esforzarnos que no sean burócratas antiobreros y antipopulares los que alcancen las responsabilidades de gobernadores y gobernadoras y de legisladores y legisladores y esa es la orientación central que tiene nuestro partido 8 de agosto de 1937 primera conferencia nacional del partido comunista de la Unión conferencia en la que se decidió que el partido comunista diera la cara que el partido comunista asumiera su condición de partido de la clase obrera y del pueblo trabajador partido antiimperialista partido en lucha por el socialismo y el comunismo este 8 de agosto mañana se estarán cumpliendo 80 años de esa decisión valiente de un grupo de militantes comunistas que en medio de lo que todavía seguía siendo la dictadura de Juan Vicente Gómez porque seguíamos actuando clandestinamente aunque Juan Vicente Gómez ya había fallecido pero seguían las reglas de la constitución que prohibía la actuación de los comunistas decidieron construir a nivel nacional el partido comunista 80 años de lucha consecuente de hombres y mujeres fundadores y constructoras y fundadoras de este partido en cuyo 80 años hemos demostrado firmeza y consecuencia en la defensa de los intereses de la clase obrera en el impulso de la alianza obrero-campesina en la defensa de la soberanía de nuestro pueblo de nuestra patria latinoamericana caribeña y de la patria bolivariana y original a tales efectos el sábado 19 de agosto estaremos realizando ese acto nacional de celebración y conmemoración del 80 aniversario y el cuarto pleno del comité central declaró y de no podemos hablar nosotros no hablamos de decreto y declaró un mes mínimo de celebraciones y conmemoraciones que se inicia desde el 8 de agosto al 8 de septiembre en homenaje a nuestros fundadores a nuestras fundadoras a nuestras constructoras a nuestros constructores a nuestros héroes y heroínas del partido comunista y de la juventud comunista que han entregado su vida a la construcción del instrumento para la emancipación de la clase obrera para la liquidación de la dominación del capital frente al trabajo y para la construcción de la nueva sociedad la sociedad socialista y comunista cuatro preguntas la mano tiene el nuevo nombre ¿cuántos constituyentes logró llevar el PSD a la asamblea constituyente? ¿cuántos constituyentes tienen el PSD? ¿qué comisión o qué tipo de enlace tiene con la constituyente para estas propuestas que estamos formulando? cuando habla de voltear la especulación ¿de qué manera lo ve en lo inmediato? que se me va a decir la gran pregunta que todos nos hacemos y en cuanto a las candidaturas para los estados ¿el PSD tendría candidatas y candidatos para todos los estados del país si fuese solo o en alianza con otros partidos distintos y el PSU que tenemos mensajes para el PSU bueno en primer lugar hay que señalar que el PSD nunca ha andado solo y tampoco lo hará en estas elecciones del próximo 10 de diciembre ¿por qué? porque siempre actuamos con sectores del movimiento popular con otros movimientos políticos y sociales siempre hay procesos de construcción de encuentros y siempre el PSD expresa también en su propuesta a otros sectores candidatos amplios candidatura unitaria etcétera etcétera no hay posibilidad y tenemos planteado ir solo en las elecciones del 10 de diciembre a gobernadoras gobernadores legisladoras y legisladores sin embargo hemos trabajado en el cuarto pleno los diversos escenarios ¿cuál es el escenario que nosotros consideramos más conveniente para el proceso político social venezolano? la más amplia unidad antiimperialista y antifascista ese es el escenario ideal donde las fuerzas que están en el gran pueblo patriótico en el frente popular antiimperialista y antifascista y los movimientos sociales y populares que no estando en ellos se identifican con el proceso de cambio en Venezuela podamos integrar una propuesta común que permita una victoria del movimiento popular revolucionario frente a la reacción de la derecha fascista nacional e internacional lo que nosotros consideramos como una propuesta de amplia alianza antiimperialista antifascista permite incluso que sectores que no se identifican como chavistas puedan acompañar planteamientos de esa característica entonces se trata de una propuesta que neutralice a fuerzas de la ultraderecha que hoy ejercen influencia en sectores del movimiento popular y que no hay razón ni derecho para que la ejerzan porque esos sectores fascistas y ultraderechas no expresan los intereses ni de las capas medias ni del movimiento popular entonces debe haber una propuesta en esa dirección sin embargo si eso no fuera posible el partido como el que trabajó un segundo escenario que se bifurca en dos direcciones una alianza parcial en la que participemos con movimientos populares y también el PSU y otros partidos del gran polo patriótico y del Frente Popular antiimperialista antifascista pero que hayan algunas organizaciones que no lo hagan pero en ella estaría el PSU pero una segunda variante de esta alianza parcial es que el PSU decida no estar no estar en una alianza de ese tipo sino que plantea que sus candidatos son sus candidatos y los apoyamos a todos si o nada o no estamos y obviamente eso no logrará la unidad o sea no se vaya por posiciones nuevas se va por posiciones de otras organizaciones entonces ese es el segundo escenario de alianzas parciales pero que implican alianzas amplias y un tercer escenario que también lo hemos visto es el de alianzas a nivel del Frente Popular antiimperialista antifascista con vastos sectores del movimiento obrero del movimiento de masa del movimiento popular territorial y sectorial de diversas plataformas que subieron ahorita al calor del proceso constituyente y que pudieron integrar una propuesta que se identifica con la línea de unidad revolucionaria obrero-campesina comunal y popular eso es una opción que también estamos trabajando lo que si es cierto es que no vamos ni solo ni nos quedaremos sin participar porque la orientación fundamental que el partido comunista está trabajando es la línea de acumulación de fuerzas de carácter obrero-campesina comunal y popular que permita que estos sectores que expresan intereses de las clases sociales desposeídas y de las clases sociales explotadas por el capital incluso por sectores de la pequeña y de la mediana burguesía que aunque no estén asociadas con el gran capital ejercen explotación de la fuerza de trabajo nosotros planteamos que estos sectores explotados en las masas populares avancen en un proceso de acumulación de fuerzas que les permita con la dirección de la clase obrera del proletariado venezolano asumir la dirección del proceso de cambio en Venezuela por eso es lo que trabajan en la construcción de la ciudad porque la clase obrera y el pueblo trabajador se abanduarde de la construcción para que la construcción pueda de verdad ser consecuentemente antiimperialista y consecuentemente avanzar en la dirección de la construcción de la sociedad entonces eso está presente en todos los momentos de nuestra acción política entonces ese es el primer tema valencia un segundo tema si nosotros consideramos que si es posible abatir la especulación abatir el el asalto diario que a través de los precios los capitalistas le hacen al pueblo y a los trabajadores porque quien son los que aumentan los precios no el gobierno el gobierno tiene responsabilidad porque debe actuar con más un mes y más fuerza pero no es el gobierno que aumenta los precios eso es importante que el pueblo lo tenga claro quien lo aumenta son los capitalistas los capitalistas son los que están en la mayoría en la oposición son los que defienden a la ultraderecha del imperialismo ellos son los que aumentan los precios de manera especulativa entre otras cosas para descalificar al gobierno lo que el gobierno debe hacer es acabar con mucha más fuerza para imponerle la autoridad a los capitalistas a impedir que hagan eso entonces hoy le corresponde la asamblea constituyente sea el poder supremo del país nosotros consideramos que debe haber un decreto constituyente una medida constituyente una esto lo llamamos también un acto constituyente que ordene al ejecutivo nacional que ejerce la acción de gobierno la construcción de forma de organización con participación obrera campesina y popular y también del ejecutivo nacional que ejerza control desde los procesos productivos en los centros de trabajo hasta la distribución por canales distintos a los que están bajo el control de los monopolios porque los monopolios son los que producen precios de monopolios precios especulativos para lograr la máxima ganancia y para lograr desequilibrar la realidad nacional y crear cabos en la economía y producir rechazo de nuestro pueblo a la propia gente de gobierno nosotros si tenemos que es posible pero hay que tener claro que hay que golpear un monopolio si la asamblea constituyente no tiene claro que debe golpearse a las cadenas monopólicas y que debe ejercerse control sobre ellas y que si no acatan deben nacionalizarse y entregarse bajo control obrero y popular si la asamblea nacional constituyente no entiende eso no habrá posibilidad de conjurar la especulación porque los especuladores son los monopolios y los que producen la especulación también son los corruptos dentro del gobierno dentro del estado entonces también la asamblea nacional debe producir un decreto constituyente una medida constituyente para que vayan a la cárcel todos aquellos y todos aquellos que aparecen como parte de las cadenas productivas privadas o públicas que encarecen los precios que encarecen los productos que ocultan los productos un ejemplo el tema del gas la asamblea nacional constituyente debe meterle el ojo al gas porque este país productor de gas no es posible que nuestro nuestro pueblo que nosotros tengamos que realizar grandes colas desde las 2 o 3 de la mañana para poder comprar una bombona de gas eso es inaceptable eso es inaceptable eso puede resolverse pero para resolverse hay que romper la cadena de la corrupción y no seguir justificando no es que faltan no sé cuántos millones de bombonas no sé qué para allá y para acá no a la cárcel los corruptos estén donde estén estén en la derecha o estén en el gobierno esa es la demanda que nosotros hacemos a la asamblea nacional constituyente y para cortear el tema entonces de la especulación de los precios también hay que cortear a los corruptos no sé creo que este es tu segundo tu segunda constituyente que tenga el BCB bueno nosotros hemos logrado construir un nivel de alianza que hoy podríamos señalar que expresa un conjunto o una corriente importante de constituyentes que todavía no hemos como diríamos cuantificado en número allá hay militantes del partido comunista allá hay militantes de otros sectores del frente popular antiimperialista hay incluso hay militantes del partido socialista unido de Venezuela que se identifican con las propuestas políticas que está presentando el partido comunista de Venezuela bueno es que al final lo que el partido comunista se plantea es como probar que una importante corriente en el seno de la asamblea nacional constituyente asume las propuestas que desde el pueblo y desde el partido comunista de Venezuela están presentando no queremos de verdad entregar números que puedan crear situaciones que no consideramos necesarias las inscripciones empiezan mañana ah sobre las inscripciones sobre las inscripciones ciertamente ese es un tema ese es un tema al cual no puntualicé aunque hice la referencia de la política general no puntualicé que el cuarto pleno del comité central le ordenó a todo el partido en todo el país que el día miércoles inscribamos las candidaturas de militantes comunes en todo el país gobernadores gobernadores gobernadoras legisladores y legisladores y que en el lazo que se abre a partir de allí hasta finales de este mes y comienzos del otro trabajemos la construcción de las alianzas pero el partido comunista tiene que garantizar su participación en las elecciones y si no inscribimos no tenemos garantía de eso ese es el primer paso que vamos a dar eso no significa eso no es un acto simbólico eso es un acto que si no podemos construir la más amplia alianza que estamos planteando una parte importante de nuestros candidatos y nuestras candidatas seguirán siendo candidatos porque si sabemos que vamos a construir alianzas entonces algunos lo serán como consecuencia de que concluiremos alianzas pero esos son precandidatos del partido comunista para la construcción de la unidad pero si hay sectores que no entienden la importancia de la más amplia alianza antiimperialista antifascista bueno iremos con nuestras candidatas y con nuestros candidatos hasta donde sea necesario hasta el 10 de diciembre si así lo fuera muchas gracias gracias